En la Ciudad de México, la dirigencia local del Partido Verde respaldó a Omar García Harfuch en sus aspiraciones de alcanzar el puesto de senador de la capital. El acto protocolario fue encabezado por Jesús Esma Suárez, secretario general del partido, quien dijo que Harfuch es considerado por sus cualidades como persona trabajadora, leal, honesta. Y García Harfuch adelantó que desde el Senado trabajará para fortalecer el marco jurídico y combatirá la delincuencia.